Daddy Yankee hizo de las suyas en Los Ángeles, California, donde literalmente enloqueció a sus fanáticos. Bueno, Florencia Calleja nos cuenta lo que sucedió con el reguetonero. Tremendo alboroto armaron los fanáticos angelinos de Daddy Yankee, quienes esperaron largas horas con tal de ver de cerquita al afamado reguetonero. Entre gritos histéricos y porras, el cangri caminó entre la multitud, hasta llegar hasta uno de sus más ácidos seguidores, un joven que a pesar de sus impedimentos físicos, lo sigue a todas partes para estar cerca de su ídolo. Comprobamos una vez más que este exitoso boricua le gusta a las personas de todas las edades. Y como muestra, miren a esta señora quien también acudió en silla de ruedas. El Yankee no dudó en atenderlos y hasta bromear con ellos. Increíble, no tengo ni palabras como expresarlo. La fanaticada te ama de una manera increíble. Y es que el boricua asegura que el tanque lo mantiene lleno, pues desde que encendió sus motores, no ha parado. Muy contento con el recibimiento que me han dado en todo Estados Unidos. Desde que arrancamos en Puerto Rico esto ha sido sin parar, todos, miles de pan afuera. Y bueno, firmar autógrafo para todos ellos. Y como era de esperar, el Dari no desaprovechó la oportunidad de enviarle un mensaje a nuestro programa. Saluda a mi gente del Gordo y la Flaca, tú lo sabes, una división, un respeto. Y con esta gritería que provoca el Big Boss donde quiera que llega, nosotros regresamos con el Gordo y la Flaca. Bueno, recuerden que Dari Yankee también está nominado a Artista Urbano del Año en la favorito. No, Urbano favorito en la categoría en premios Juventud. Que son ahora en el mes de julio. Y que para todos los fanáticos pueden votar a través de Univision.com. Tienen hasta el 27 de mayo. Así es que suerte para Dari Yankee. ¡Gracias!